El presidente Enrique Peña Nieto convocó a todos los países del mundo a presentar mayor atención a la región del Caribe, pues una de sus principales fuentes de ingreso es el turismo. Al presentar las conclusiones de la Cuarta Cumbre México-Caricom, el mandatario mexicano dijo que se debe poner un mayor esfuerzo para estos países que han sufrido afectaciones por los fenómenos naturales de los últimos meses. Si algo también tenemos claro los países participantes de esta cumbre es que los embates de la naturaleza continuarán y muy probablemente incrementarán su intensidad en los próximos años. De ahí la relevancia que tiene la estrategia de gestión integral del riesgo de desastres México-Caricom que presentamos durante esta cumbre. El objetivo de este programa, de este plan presentado, es trabajar para que la región del Caribe esté mejor preparada ante los fenómenos naturales recurrentes y en particular nos comprometimos a trabajar en diferentes esquemas para lograr una mayor recuperación frente a los efectos de los desastres naturales. Acompañado por el primer ministro de Belice, Dean Barrow y el secretario general de la Comunidad del Caribe, Irving Larroque, el mandatario mexicano llamó a los integrantes de la Caricom a tener objetivos más definidos para agilizar y eficientar los recursos que se destinan en la cooperación. Este encuentro de cercanía, de cooperación, de fraternidad, de amistad que hay entre los países de la región del Caribe integrados en Caricom y México, me parece que está en la oportunidad, primero, de dar atención oportuna, eficiente, de solidaridad y de cooperación con los países que resultaron seriamente afectados por los huracanes recientemente ocurridos. Entonces, traigo solamente a cuentas aquí el relato que nos hiciera la representante de Dominica, donde el 90% de prácticamente sus viviendas quedó devastado. Y hemos comprometido a apoyar en este primer esfuerzo, en este empeño de cooperación que hemos mantenido, cómo apoyar de manera inmediata a los países, repito, que pasaron por mayor devastación. Y también, ocasión de convocar al resto del mundo a prestar mayor atención a esta región del mundo, a la región del Caribe. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex.